Bueno, no nos sorprendió porque sabemos qué tipo de actitudes que tiene el gobierno nacional, pero nos generó mucha preocupación y empezamos a articular con distintos sectores y finalmente hay un proyecto de comunicación que se aprobó en el día de hoy con 9 votos de distintos bloques. Es interesante también cómo fue la votación al día de hoy. Lo que pide el proyecto es repudiar este protocolo que permitiría a las fuerzas de seguridad disparar por detrás a alguien que es sospechoso de un hecho delictivo, es decir, que no hay certeza de que haya cometido un delito, se lo podrían matar contigo por la espalda. Y además la comunicación es dirigida al gobierno de la provincia que públicamente ha adherido, no formalmente, todavía no está la publicación oficial, pero sí sabemos que el Ministro Mazón incluso estuvo en la Ciudad de Buenos Aires reunido con Bullrich avalando este protocolo. Nos resulta preocupante porque va en contra de la Constitución Nacional, bueno, también de la provincial obviamente, pero bueno, atenta contra todos los derechos constitucionales que puede tener una persona que es simplemente acusada y no está en ninguna instancia de condena firme respecto de un hecho delictivo. Apenas se conoce que puede estar escapando de una situación controvertida por lo menos, ¿verdad? Y además llama la atención que en estos días la provincia habría recibido 350 millones de pesos de ATN que además no son reembolsables y parece que Chubut es la primera provincia en adherir a este protocolo. Hay por lo menos un ruido respecto de eso, ¿no? De que hay un movimiento importantísimo de dinero que podría ser usado para el pago de salarios y aparece esta expresión pública del gobernador y de su ministro de su mano derecha, digamos, respecto de adherir al protocolo. Por lo menos es llamativo para nosotros, ¿no? Gracias.